Marín, Luis Antonio, Gustavo López, Tigo Sports. Luis, bueno, hoy otro triunfo ante un rival, a ver, digamos, directo en la lucha que ustedes tienen, porque ya creo que la lucha de ustedes va más allá de la clasificación, ya a mí me parece que San Carlos se va encumbrando para otra cosa. ¿Le ganan al Herediano? ¿Qué significa eso más allá de lo futbolístico, ganarle al Herediano? Que todos hemos llenado de loas al Herediano en este torneo, así a San Carlos también. Pero hoy ustedes le ganan al Herediano. ¿A dónde estuvo la clave de ese triunfo? Sí, bueno, buenas noches. Primero, dale gracias a Dios por este resultado que hemos tenido. Sí, le hemos ganado al mejor equipo del torneo, a un gran equipo, grandes jugadores, una gran planilla, yo creo que un muy buen entrenador también, porque yo sé que es así. Entonces el valor es muy alto, porque hemos jugado contra un gran rival. Sabíamos que hoy era un partido clave para nosotros en esa, como bien lo decís Gustavo, en esa búsqueda no solamente de clasificar o buscar clasificar, sino también de buscar algo más, que es competir por quedar en lo más alto posible en la tabla de posiciones. Sabemos que todavía estamos a cuatro puntos del Herediano y todavía hay muchos partidos en disputa. Y que, bueno, vamos a dar la lucha. No va a ser sencillo ni fácil, pero vamos a dar la lucha. Y hoy era un partido clave para acortar un poco la distancia y acercarnos al que hasta hoy ha sido el mejor equipo del torneo. Saludos, don Luis. Adrián García para Teletica Radio. Teniendo en cuenta este partido que es contra un rival directo, ¿para qué está San Carlos ya en esta fase final del torneo, donde obviamente ya se empieza a luchar la clasificación y ustedes están ahí metidos? Bueno, San Carlos está para seguir compitiendo. Bueno, creo que hoy, bueno, para completar un poco la pregunta de Gustavo también, perdón. La clave es tú, fuimos un equipo intenso, dinámico, que tratamos de presionar y no darle espacios a un equipo como Herediano, que sabemos que si le damos espacios a Herediano, pues por el talento que ellos tienen y la calidad de sus jugadores, puede hacerte daño. Bueno, tratamos en la mayoría del tiempo del partido de no crear esos espacios que ellos pudieran aprovechar. Y estamos para seguir compitiendo. Vamos a buscar quedar en lo más alto posible en la clasificación. Faltan nueve partidos, todavía falta mucho y no podemos, pues, ni tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Tenemos que seguir con los pies en el suelo, seguir trabajando. Creo que hay muchos puntos de mejora todavía y vamos sobre ese camino. Luis, has trabajado emocionalmente, mentalmente a Roberto Córdoba. Pregunto porque, a ver, la calidad del muchacho uno siempre la ha tenido ahí. Pero por momentos su fútbol era muy intermitente. Y yo le decía ahora que lo entrevistaba. A veces sentía que te faltaba sacar pecho, ¿verdad? Pero ahora lo veo incluso asumiendo cierta responsabilidad dentro del equipo. Has hablado con él más allá de lo futbolístico. Yo creo que es un jugador que sabe lo que tiene que hacer, pero a veces le faltaba un poco de carácter. Sí, claro. Hemos insistido mucho con él, bueno, con todos. Pero específicamente hablando de él, sí hemos intentado sacarle... Porque siempre hemos reconocido en Roberto un jugador que tiene talento, que tiene buena técnica, que tiene buen pase, que es inteligente para jugar. Pero creo que le faltaba, a ver, esa parte competitiva, podríamos decirlo. Esa parte de querer dar algo más. No quedarse en una zona tal vez de confort o una zona donde no pasaba nada. Todos reconocíamos en él o todos reconocen en él que es un buen jugador o que tiene buena calidad. Pero se quedaba en eso. Hemos tratado de despertarle esa parte competitiva de que crea y asuma, como lo decís, una responsabilidad más grande dentro del equipo. Y que esa responsabilidad lo lleve a dar algo más. Que no se quedara como esa tal vez eterna promesa, ese muchacho que juega bien. Sino que muestre algo más y que asuma una responsabilidad más grande dentro del equipo. Don Luis, ¿qué significa tener dos partidos contra rivales directos tan seguidos? ¿Es una complicación o más bien cree que es positivo aprovechando el momento anímico del equipo después de la victoria de hoy? Bueno, yo creo que en este momento, después del partido, diríamos que es positivo. Porque vamos a enfrentar a un gran equipo como es Salahuelense. Digamos, llegando bien. Bien, digamos, después, como dicen, con el periódico de lunes, ahorita diríamos, pues, es positivo. Si hubiera sido al revés, pues, hubiéramos dicho, bueno, si no hubiéramos perdido, por ejemplo, hubiera sido muy complicado ir a la juela. Lógicamente, no quiere decir que va a ser sencillo. Sino que en la parte, digamos, mental y de confianza del equipo, vamos a llegar bien. Pero claramente, bueno, vamos a jugar contra uno de los equipos más importantes del torneo. Finalmente, de mi parte, Luis, lo primero que voy a decir es una consideración mía, lo segundo es la pregunta. Yo creo que nuestro país, nuestro fútbol, pasa por una crisis en la constitución de laterales. ¿Cuáles son los laterales que has querido construir aquí en San Carlos para tu equipo, Luis? Sí, bueno, uno es volver a llevar a Jürgen Román a una parte competitiva, como lo que hablábamos con Roberto, de que dé algo más, porque creo que es igualmente, tiene talento, todos reconocemos en él que es un buen jugador, que tiene buen pie, que tiene buen manejo, que tira buenos centros, que, digamos, tiene buena pegada, pero necesitamos que todavía nos quede algo más. Creo que hemos tratado de ir rescatando a Jürgen, lo mismo Reggie Rivera. Hemos tratado de construir en él, pues, un jugador que tenga más intensidad, más dinámica, más ida y vuelta, que mejore en los centros. Entonces, hemos tratado de construir, bueno, hemos tratado de despertar en estos dos jugadores, pues, unos laterales que nos den algo a nosotros y que también en algún momento puedan competir, como bien lo decís, en un puesto donde nos faltan, digamos, mejores laterales para la selección, por ejemplo, y para el fútbol de Costa Rica. Entonces, esos son los dos jugadores que hemos tratado de despertarles y de mejorarlos para que puedan competir, tal vez, en algún momento para la selección. Luis, lo saco un momento del partido. Usted ha tenido la estafeta de asistente técnico de la selección nacional y ahora está en esta parte de técnico en un club. En un momento donde se ha hablado mucho de la saturación del calendario, de darle espacio a la selección nacional de Costa Rica, ¿cuál considera usted que debe ser el formato ideal del torneo para que pueda encontrarse un equilibrio en estas dos situaciones? Bueno, sí, es una buena pregunta que habría que analizar muy bien, sentarse con tiempo y analizar muy bien, por ejemplo, el calendario de la selección, antes de, habría que analizar muy bien, por ejemplo, bueno, ya los calendarios de selección están, digamos, ya sabemos que siempre en marzo se juega, que se juega en junio, que normalmente en septiembre, que en noviembre, hay fechas FIFA, es decir, las fechas FIFA están, es tratar de, pues, a partir de, digamos, habría que hacer el campeonato analizando, parar ese espacio a la selección y no al revés, no después, pues, pensar primero en el campeonato y dejarse segundo a la selección. Entonces, creo que ahí es el punto clave. Si queremos, pues, dar ese apoyo a la selección para que tenga más tiempo de trabajo, habría que, pues, planificar un campeonato a partir de eso, no al revés, que tal vez es lo que nos pasa, planificamos el campeonato sin pensar en la selección y en los contratiempos que puedan haber con selección y a veces hay que correr, parar fechas como ahora y todo eso, porque de alguna manera, ok, ayudamos a la selección, pero también los clubes pasan 15 días sin competir o más de 15 días sin competir y eso también afecta la intensidad y el ritmo de los equipos, ¿verdad? Y entonces, ya que sentarse, yo creo que primero, a partir del calendario FIFA, armar todo. Muchas gracias.